El es Anselmo, un hombre como cualquier otro. Hombre que, cansado de no poder llevar su carro al taller, había probado de todo. Desde psicólogo, energético, cienciología, energías, ángeles, yoga y hasta terapias de grupo. Y nada. Don Chamán. Bienvenido. Oh, usted tiene un problema con su carro. Sí, desde pequeñito tenía la manía de que lo arreglaba todo, porque le tengo fobia a los talleres. Y a los mecánicos. Jueve, mi chico. No sé qué hacer. Vamos a hacer un experimento. Señor Chamán, ¿eso es su playa? No. No. ¿Dijer? No. No. ¿Dijer, no? No. 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 ¿Dijer, no? No. No. ¡Ah! Existen muchas excusas para no llevar tu carro al taller Ahora piensa en una buena Por ejemplo, ahorrar gasolina Todos tenemos una razón para no ir al taller Y es que la tallerofobia se ha vuelto muy común Pero tranquilo, en Chevrolet creemos que sí hay una solución Una revisión periódica es necesaria para el mantenimiento de tu carro Lo que te ayuda a ahorrar combustible y reducir emisiones No hay por qué tener miedo si lo llevas a los talleres autorizados Chevrolet Donde dejan perfecto tu carro, te responden por todo lo que hacen Y hasta te explican de mecánica Además, no olvides tener presente todos estos tips Que te harán un e-conductor Chevrolet Trata de manejar tranquilo De bajarle a la fan Acelerar y frenar suavemente Haz las revisiones periódicas para que tu carro siempre esté como nuevo Fíjate en la presión de las llantas Manténlas bien infladas para no desperdiciar combustible Apaga el motor cuando tu carro esté detenido De verdad, si esperas a alguien por más de 10 segundos y apagas tu carro Te ahorrarás gasolina No prendas el aire acondicionado si no es necesario Si puedes, baja la ventana Listo Pregúntate hacia dónde vas con tu carro Planifica tu ruta antes de salir Intenta hacer varias vueltas en un solo recorrido Y si puedes, comparte tu carro No llenes tu carro con cosas innecesarias Ese peso extra afecta el rendimiento de tu carro y gasta gasolina No esperes a que se caliente el carro en las mañanas Llena el tanque en estaciones certificadas y confiables Ojalá sea en horas de la mañana Usa el aceite recomendado para el motor de tu carro Conviértete en un e-conductor Chevrolet Y así ahorras combustible, reduces emisiones y contribuyes a la movilidad de la ciudad Si quieres aprender más sobre cómo ahorrar gasolina y reducir las emisiones de CO2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!